223.312, certificado de azotado a su registro, 80 meses de edad color castaña. 233.312, certificado de azotado a su registro, 80 meses de edad color castaña. 233.312, certificado de azotado a su registro, 80 meses de edad color castaña. 243.312, certificado de azotado a su registro, 80 meses de edad color castaña.